Muchas gracias, señor presidente de la República Popular China, señores miembros de la delegación china y peruana, distinguidas autoridades diplomáticas y civiles, señoras y señores. Gracias, señor presidente Xi Jinping. Es un gran honor para mí darle la bienvenida al Perú, a usted y a la distinguida delegación que lo acompaña en esta visita de Estado. Su presencia marca un nuevo capítulo en la historia de las relaciones bilaterales que cultivamos desde hace 53 años y que mantenemos firme a través de nuestra asociación estratégica integral y nuestra adhesión a la iniciativa La Franja y la Ruta. Esta ocasión, presidente, simboliza nuestros lazos de amistad y cooperación y refleja a sí mismo el firme compromiso de trabajar juntos hacia un futuro compartido de prosperidad y desarrollo. Durante mi visita en Beijing tuvimos la oportunidad de dialogar sobre los enormes beneficios de nuestra asociación estratégica integral y hoy con su presencia reafirmamos ese compromiso, con el compromiso de fortalecer y expandir nuestros lazos en los ámbitos político, económico y cultural. En ese marco, el protocolo para la optimización del tratado de libre comercio que tenemos previsto firmar hoy será un paso trascendental en el objetivo de promover la exportación de servicios y más productos con valor agregado y hacer aún más sólida nuestra relación. Su visita, señor presidente, coincide también con un momento clave para el desarrollo de importantes proyectos en el Perú, como el megapuerto de Chiang Kai, que consolidará a nuestro país como un puente entre América Latina y Asia, facilitando un comercio transoceánico más dinámico y eficiente. Este proyecto refleja cómo la inversión china y la cooperación mutua pueden ser motores de desarrollo sostenible y progreso para nuestras naciones, señor presidente. Estoy convencida de que los intercambios y acuerdos que logremos en el marco de esta visita permitirán a nuestros pueblos construir un futuro de crecimiento compartido, fortaleciendo así nuestras relaciones en beneficio de las próximas generaciones. Gracias. Sea usted bienvenido, presidente Xi, a esta tierra milenaria, así como la suya, tierra del imperio incaico, pero también de los chancas, de los conivos, de los boras, de los shipivos, de los aymaras, de los quechuas. Está usted en casa. Bienvenido usted y su delegación. Muchas gracias. Gracias.